Aunque incierto sea el camino, yo caminaré Yo te veo en mis sueños, eres fiel En los mares más violentos en ti creeré Porque esto no es con mis fuerzas, es por fe Porque esto no es con mis fuerzas, es por fe Cuando ya no tenga fuerzas a ti clamaré Pues a quién iré Señor, si no a ti En los mares más violentos en ti creeré Porque esto no es con mis fuerzas, es por fe Porque esto no es con mis fuerzas, es por fe Creo en ti, creo en ti, mi vida está en tus manos Creo en ti, creo en ti, tú vas de mi lado Aunque encierto sea el camino, yo caminaré Yo te veo en mis sueños, eres fiel En los mares más violentos en ti creeré Porque esto no es con mis fuerzas, es por fe Cuando ya no es con mis fuerzas, es por fe Cuando ya no tenga fuerzas a ti clamaré Creo en ti, creo en ti, mi vida está en tus manos Creo en ti, creo en ti, tú vas de mi lado Y aun cuando la tempestad se levanta De mí tienes cuidado De mí tienes cuidado Yo creo en ti, creo en ti, yo creo en ti Creo en ti, creo en ti, mi vida está en tus manos Creo en ti, creo en ti, tú vas de mi lado Y aun cuando la tempestad se levanta De mí tienes cuidado, yo creo en ti De mí tienes cuidado, yo creo en ti De mi familia tienes cuidado, yo creo en ti De mí tienes cuidado, yo creo en ti De mis planes tienes cuidado, yo creo en ti De mi familia tienes cuidado, yo creo en ti De mis planes tienes cuidado, yo creo en ti Gracias.